La Diputación de Alicante suprimirá el próximo año el recargo provincial del Impuesto de Actividades Económicas con el objetivo de ayudar al tejido empresarial a superar la crisis. Esta medida, impulsada por el equipo de gobierno que lidera Carlos Mazón, ha sido aprobada en el Pleno de la Institución con el apoyo de los grupos del Partido Popular y Ciudadanos. La supresión total del impuesto, que entrará en vigor en 2023, beneficiará a más de 8.500 empresas. En consonancia y en consonancia con la línea que ya abrió este equipo de gobierno a principio de legislatura por considerar que el recargo provincial del IAE, el camino adecuado y el mejor para esta provincia, era su progresiva eliminación. Ya saben ustedes que empezamos la legislatura teniendo en el 20% el recargo y hemos ido reduciéndolo en primer lugar al 10, luego al 5 y ahora parece coherente y adecuado desde el equipo de gobierno proceder a su presión de cara al próximo presupuesto de la Diputación Provincial de Alicante. Por tanto, este 5% que ya queda, quedaría definitivamente suprimido. El presidente de la institución ha cifrado 9 millones de euros el ahorro global para las empresas y autónomos de la provincia por la IAE durante este periodo 2021-2023 y ha insistido en la coherencia de la política fiscal del Partido Popular frente a las críticas de la oposición, desde cuyas filas se ha calificado la medida de oportunista y anecdótica. A usted lo que pasa es que le molesta que bajemos impuestos, pero le molesta todo compromiso. Yo le quiero agradecer la claridad de compromiso en todo momento sobre este asunto, porque es reveladora y así nos podremos presentar ante los ciudadanos con un partido que es el mío, al que yo pertenezco, que quiere bajar impuestos, especialmente a los que más lo necesitan, como hemos podido acreditar. Con otro partido que quiere subir los impuestos a todo el mundo y con otro partido que una semana dice una cosa y otra dice la otra. Está bueno porque todo lo que estamos, cuanto menos se pague, mejor. Pero reciclo, la verdad, como yo soy de asesoría, no tengo ni idea en qué me afecta y en qué no. En qué porcentaje o qué nivel. También es un negocio pequeño, tampoco creo que sea una cosa que a mí me afecte mucho. Bueno, la verdad que me parece muy bien que quiten los impuestos porque, bueno, al final son muchos gastos y, bueno, al final siempre se beneficia, ¿no?, el empresario o la persona que tenga, pues, bueno, a la persona que le repercuta ese impuesto, o sea, que me parece genial. Nos va a beneficiar, digo yo, porque todo lo que sea quitar impuestos con lo que está cayendo me parece perfecto, pero no sé, no sé en qué nos repercutirá el que quiten eso, pero yo creo que bien, ¿no? Deberían de bajar más impuestos, muchos más, sobre todo algo que trabajamos nosotros que es la luz, lo peor es la luz, que es lo que más, pero claro, los impuestos nos viene divino. Mazón también ha recordado que la Diputación de Alicante también ha impulsado en este ejercicio más de 36 millones de euros extraordinarios para ayudar a autónomos, pymes y familias.